Esto fue Famous and Perth, nos vemos la próxima semana. Papi, ¿puedes ponerlo otra vez? Mi amor, no se puede. ¿Por qué? Porque es tele. Nunca más responder no se puede repetir. Da el salto al nuevo servicio de televisión paga Colby Hogar TV. Graba un canal mientras ves otro. Retrocede, pausa y adelanta por solo 32.5 dólares al mes en tres televisores. Suscribilo ya. Gracias.